Partida en mapa de desconocido y hemos empezado todos con un hermoso banco. Esto nos va a dar monedas iniciales que voy a aprovechar a continuación comprando un poco de madera, metiéndonos ahí una compra de la mejora de la caza. Esto va a estar muy bien para hacer un FF y al final realmente para hacerlo todo. Vamos a pasar con 400 de madera. ¿Por qué no? Así vamos especialmente volados un poco en todo. Vamos a sacarnos un poco de experiencia, la taberna para más monedas por segundo, qué sé yo, algo así. Y vamos a cazar. Ahora, estoy en una partida con suscriptores y no sé si me ha tocado todo lleno de suscriptores dentro. ¿Sí o no? Kik Aragón, Noble6 y Ángel Trilli. Genial. Y de hecho hay mucha Francia. ¿Será que lo estoy poniendo de moda ahora con estos últimos vídeos? Con Dragones Napoleónicos, Sansculots y todo esto en el rincón de la inmundicia. Voy doblemusk. Les he comentado que voy a ir con estrategia centrada en granaderos. De hecho me he pillado una baraja que potencia esto mismo. Potencia el uso de las fundiciones, potencia el sacar infantería más rápido. También tengo Arsenal avanzado. Y esto es importante. Ojo, fortificaciones extensas. ¿Por qué esto es importante? Porque los granaderos Napoleónicos también pueden construir. Y esto lo vais a ver a continuación. Vamos a irnos a por un poco más de monedos. Ahí está. Con una carta se pueden poner a trabajar, a sacar madera. Se pueden poner a minar, de hecho, también. Y pueden construir. Los cabrones pueden construir. Incluso campamentos. Está guapísimo. Ponos por aquí. Vamos a intentar venirnos con todas estas buenas monedas. Entre lo que me está sacando el banco. Vamos a hacer una cosa así. Entre lo que me saca el banco. Y lo que puedo minar ahora mismo. O sea... Iremos bien sobrados. No hace falta meterse 700 de monedas. Puedo enviarme 4 aldeanos y ya está. Vamos a recoger esto de mientras. Vamos a meternos algún aldeanito más. Yo creo que vamos muy bien. Además, soy pocket. Un poco cerca, la verdad. Es más pocket el amarillo que yo. Pero ahí estamos. El caso es que no soy lateral. Como siempre, el link abajo en la descripción. Para pillaros este juegazo al mejor precio en Eneva. Y con ello, apoyando al canal. Link también en esa descripción. A lo que es el espacio que tenemos en Discord. Que siempre, todo el rato, todos los días o todas las semanas. Está llegando gente nueva. Que quiere saber un poco más acerca de Age of Empires. Que quiere encontrar gente para jugar. Pues... Ahí os veo. Ahí estamos. Vamos a pasar con un carromato. Para poder potenciar lo que serían. Nuestras posibilidades de boomeo. Sobre todo tardío. Cuando ya tenemos la revolución. Y podemos meternos los sansculots. Los sansculots trabajan mal. En comparación con uno de estos. Pero son más baratos y se hacen de 5 en 5. Entonces, ya sea para defender en... El momento inicial de la revolución. O una cosa así. Viene bastante bien. No, no es por aquí. Continuamos con todo el gerdeo. Que se viene película de Napoleón. Parece ser. Yo no sé si tenía realmente muchas ganas de jugar. Con la revolución napoleónica. Yo diría que sí. Pero también es que... Creo que puede venir en un momento interesante. De hype en torno a... Esta temática histórica. Así que vamos a construir un imperio napoleónico. Con sobre todo la vieja guardia. Ahora vamos a meternos... Bien en tecnologías. Vamos a aprovechar. De momento nos metemos con la madera que nos restaba. Hay más trabajo en las monedas. Para que estos tres lo hagan todavía mejor. Y en principio tenemos cazando... A 16. Vamos a meternos el abrigo por si me reidean. Y por ahora nada más. ¿Qué tal va el equipo contrario? Oye, pues bastante bien. Salvo el chino. Pero curiosamente Kicaragón va un poco corto de puntuación. Kicaragón, no te me fumes un porro ahora, ¿eh? Vamos a ver si va a querer reidear o no. Tampoco le veo especialmente amenazante. Pero bueno. Quizás todavía pueda ser un poco pronto. Vamos a meternos un envío de mil monedas. Para llegar todavía más rápido a cuarta edad. Si puede ser, pues oye. Yo voy a ponerme a trabajar con... Mis fundiciones. A sacar cañones. Bueno, es que es una posibilidad. Pero no tengo por qué sacarme cañones. Es una vía... Muy buena, pero... Yo creo que incluso si me meto a trabajar en monedas con unas fábricas, voy a poder sacarme todos mis granaderos mucho más rápido. Es lo que queremos. Además acabo de venir y hacer pruebas con la inteligencia artificial. Fuera de cámaras. Y bueno, es que llegas a 80 de daño con área de 3,5. Con la vieja guardia y demás. Y además la vieja guardia, si bien no te dura todo el rato y luego tienes que mejorar los granaderos de normal... Te desbloquea ciertas mejoras interesantes. Vamos a ver qué queremos ahora mismo. Vamos a meternos... No, ni siquiera arsenal avanzado, no. Vamos a subir con mil monedas y vamos a trabajar en mercantilismo. Pero sí vamos a seguir trabajando en alimento porque necesito alimento de más. Los granaderos piden monedas, pero sobre todo muchísimo alimento. Y además necesito el alimento para la tecnología de la iglesia. O sea, no vamos a pillarnos ninguna carta... O sea, está aquí el Edicto de Nantes. El Edicto de Nantes nos permite llegar a los granaderos, pero... El Edicto de Nantes se desbloquea automáticamente según te revolucionas con la Francia revolucionaria. Ahí vamos con 13.800 puntos. Súper bien. Ángel Trigy con su boom de centros urbanos, ¿no? Con otomanos. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Hombre, el rojo bien movido. El naranja también. Oye, 15.000 puntos el puto naranja, ¿eh? Malo no es. Pero espérate. Que me voy a reír. Vas a ver tú qué gracioso. A todo esto las fábricas se pueden meter también con la Revolución Francesa, ¿eh? No hace falta meterse las fábricas primero. Entonces, si por lo que sea nos presionan mucho, podemos salir con Sansculots y luego ya enviarnos las fábricas desde dentro del arrebo. Pero por ahora... A ver qué tal el tema de las monedas. O sea, vamos a llegar fácil a mercantilismo porque llevamos el banco a 2.75 que nos está sacando minería. Usar... Hay minas de carbón. ¿Dónde? ¿Dónde hay minas de carbón, tío? Yo no veo minas de carbón. ¡Hostias! En la parte de atrás. ¡Ojo! Piojo. Que hay minas de carbón. Pues me imagino que el holandés las ha encontrado, ¿eh? Por eso tendrá esa puntuación. ¡Hostia puta! Pues... Es que hay a veces que en estos mapas se te puede pasar que hay minas de carbón que son más rápidas en cuestión de obtención de monedas, ¿no? Sí, 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 sí. Esto... A ver cómo lo hacemos. Vamos a meternos... Todas las cartas ricorinas que ahora mismo podría estar aprovechando. Tengo para como 4 envíos así. Y ahora mismo que estoy sobre todo en bumeo de aldeanos. Y este era... Noble 6. Con mosqueteros, claro. Mosqueteros contra guerrilleros, pues no, está claro. Ahí tiene que ser el Zeus con caballería el que se lo saque fácil. Vamos a dejar las fábricas por atrás. Incluso por la parte del otomano. Que ahora mismo es más segura que la izquierda. Y vamos a meternos, por si acaso... El daño de estos mamones. Vamos a necesitar madera ahora mismo, si queremos saltar. Espagí de equipo, bueno. El espagí de equipo sí nos podría ayudar en estos momentos, ¿eh? En un momento... No voy a meterme más. Voy a ahorrarme. Lo que buenamente tenemos ahora mismo. Se acabó el carbón por aquí. Sigamos cazando. Y vamos a por madera. Joder, que se está metiendo hasta el fondo, ¿eh? Con esto. Ah, pero ahí está. La caballería del Sioux. Eso es. Eso es. Mira. Con estos espagis que me acaba de enviar Ángel. Es que en 4 vs 4 es súper tryhard hacer esto, ¿eh? Fíjate, espagí vigía de mil puntos de golpe. O sea... Ahora llego a lo que quiera y lo reviento. De hecho, está intentando escapar el holandés y le va a llegar aquí todo. Ahí está. Mira, 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 mira. Qué cazada con los espagis. Brutal, ¿eh? Buah, chaval. Clave. Auténticamente clave. Se le va a quitar la tontería. Pero va con 20.000 puntos el holandés todavía, ¿eh? Incluso con estas pérdidas. Vamos a ver, entonces. Vamos a meternos un par de tecnologías. Seguimos pillando madera. Vamos a venirnos con esto por aquí y con esto por aquí. Queremos poner a trabajar a todos estos amigos. Vamos a trabajar en más madera. Nos adelantamos un poco la extracción. Si no mal recuerdo, al granadero no le afectan las mejoras económicas. Entonces, podríamos ahorrarnos la última de madera, la verdad. Pues ya más o menos estaría. Vale. Monedas y alimento. Vamos a por la revolución. Vamos a sacar un poco más de madera. Me saco si es un par de fundiciones. Me puedo meter el arsenal avanzado. Ahora mismo. Sí. Un par de fundiciones guaposas por aquí. Otra fundición. Vamos. Alegría. 26.000 puntos. Se les ha bajado muy fuertemente. Y ahora sí está Kikaragón reideando. Pues espérate. Vamos a meternos velocidad. Que es lo que podemos meternos con los granaderos. Y ahora, en cuanto se pueda, saltamos. Y estoy pensando que lo que sí vamos a necesitar son casas. La población sí que no nos va a perdonar. En absoluto. Una cosa así. Vale, bien, bien, bien. Y nos quedan todavía como dos envíos. No voy a potenciar los sansculots. Los futuros sansculots. No. Yo me quedo así. Y tan pancho. Dragones. Sioux por el medio. Mira. Estos dragones van a comer un rabo contra los granaderos que voy a sacarme. Ya vais a ver. Saltamos a la de ya. Francia revolucionaria. Minuto 15 bien cargada. No se puede cargar todo. Porque, o sea, puedes intentar cargar los dragones. Puedes intentar mejorar los sansculots y los granaderos. Pero tardarías hasta el minuto 20. Muchas cartas. Ahí estamos. Ahora vamos a meternos la mejora. El periodo napoleónico. Decían una mejora. Aldeano más 35%. No sé a qué te refieres. Pero yo por aquí. Ya vamos a sacarnos. Lo vais a ver. Desde la iglesia. La joven guardia. La guardia media. Y la vieja guardia. No hay fallo. No hay fallo. Todo eso lo mato ahora. Yo voy a mejorar ya los granaderos en medida de lo posible. Ahí tenemos estas unidades. Vamos a por más de estos señores. Se perió napoleónico. O sea, voy a plantarme en imperial antes que nadie. En el equivalente a imperial. Vamos a necesitar bien de monedos. Vale, vamos a meternos todas las mejoras de los granaderos ahora mismo. Mientras sacamos todavía más desde la iglesia. Ya por fin con la vieja guardia. Necesitaremos todavía más mejoras. Ahora granaderos vigía. Recordemos que desbloqueamos con la última mejora el mortero de mano. Y con la anterior, de hecho, granadas incendiarias. Ya tenemos 3,5 de área. Mira, mira, mira. Esto va a ser glorioso. ¿Qué pasa, güey? Me reviento a los dragones, ¿eh? Y me reviento la caballería pesada. Fácil. Les acabo de subir el daño en melee incluso. A estas unidades. Ahí disparan horrorosamente bien. Bien, estas unidades no te permiten tener mejorada a lo mejor toda la infantería. Todas las unidades de granaderos. Luego hay que seguir mejorando los granaderos como me habéis visto hacer. Pero vamos, con esto ya hemos controlado la partida. O sea, de la invasión de antes se han ocupado mis aliados. Y de esta me ocupo yo ahora. ¡Glorioso! A los he reventado, ¿eh? Los he cosido a hostias. Ahora lo que me hace falta es todavía más madera y más alimento. Vamos a plantar a las dos fábricas en... en esto. Mezón. Pezón. Vamos a por un poco más... del tema. Más alimento vamos a necesitar. Y ahí estamos. Necesitaríamos, después de estas dos mejoras de los granaderos... Pues espérate un momento. Para empezar puedo meterlos ya a talar y a minar a los cabrones. Vamos a meterlos a talar. O sea, ahora me talan... Tú fíjate, ¿eh? A 1,50. Una brutalidad me sacan de madera. Y vamos a meter ejército... de la gran armé. Vamos a trabajar con los granaderos. Van a sacar un montón de madera. Con esto me saco destacamentos. Me puedo sacar incluso... algún campamento para que se curen estas unidades. Y esto ya, señores y señores, será justo lo que queríamos. Puedo expandir aún más mi economía... con algo más de... de población. Bien de población, ahí estamos. Entonces, comparativamente, pues Argentina tiene más movilidad con sus granaderos. pero los nuestros son más fuertes. Tienen más protecciones... y hacen más daño, básicamente. A ver qué tal. Ahí deberíamos estar regenerando. Lo que no sé si al mantenerlos sacando madera... a lo mejor evito que... que se curen del todo. Pero en fin. Ahí queda. Estamos sacando un montón de recursos. Vamos a meter un destacamento. Parece que... los aliados tienen ganas de fiesta. Vamos a sacarnos todavía más granaderos. O sea, yo no quería jugar con suscriptores, la verdad. Porque cuando lo vi, dije... esto va a ser una paliza. Y de hecho, nos han luchado muy bien los contrarios... a estas alturas. Es que fijaos, tengo 51.000 puntos en revolución. O sea, es que con estos granaderos... no me toca ni Dios. Vais a ver que no es lo mismo la vieja guardia... que los granaderos que voy a sacar a continuación. O sea, los granaderos nuevos, digamos... tienen mejores protecciones. Tienen, no sé si era más daño de melee... pero... estas otras unidades tienen más puntos de golpe. No son exactamente la misma, pero... funcionan igual. Y si nos metemos algo más... va a ser guerras napoleónicas... para acceder a mayor experiencia. Es que estoy sacándome una cantidad de madera. Es brutal lo de los granaderos... trabajando en recursos... es... una locura. Ahora vamos a crear esto... más rápido, por favor. Infantería, más rápido. Vamos. A sacar unos ejércitos de la polla... pero es que no sé si van a terminar con esto ya, los aliados. Parece que están logrando empujar... contra esta Francia y demás... pero yo me voy a hacer full army de estos cabrones. Depende de cómo lo mires... en el mejor de los casos... en el peor de los casos... se me está comprando tiempo para hacer el ejército definitivo... porque ellos no van a poder contra unidades de 400 puntos de golpe... con semejantes protecciones. Tengo incluso protecciones contra... daño de asedio. Me estoy sacando una... bastada de... de puntos... de toda... de toda... forma que... mira, es que... va a hacerme incluso... ya digo, campamentos para curarme y toda la verga. Tienen nada que hacer. Voy a dejar a estos por aquí... y me voy a llevar todo esto ya... al combate. Vamos a terminar con esto. Yo ya les entro... porque parece que ahí todavía un poco de estatus quo. Si voy directamente a por el holandés... le barro. No tienen nada. Pero nada que hacer. Aquí hay cañones reales... tampoco tienen nada que hacer. Yo ya estoy preparado con... está todo hecho. Tengo granadas incendiarias... tengo mortero de mano... tengo 400 puntos de golpe... 60% de aguante de proyectil... 10% de... de aguante de asedio... minuto 22... tengo el ejército definitivo... y en cualquier momento... se puede poner a minar... o a sacar madera. Podemos plantar destacamentos... también... que ahora los tengo mejorados... por eso he creado el destacamento atrás... para poder mejorarlo. Mira, 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 mira... vais a ver... vais a ver. Le he destrozado vivo. Le he destrozado vivo. Hasta luego. O mejor dicho... hasta nunca. Full ejército de granaderos. La vieja guardia. ¡Ja, ja, ja, ja! El chino. Espérate, caballería... del francés. Esto ya puede ser un poco más complicado... pero igualmente me lo mato. Vamos a por estos lanzallamas. Ya está, ya está, ya está, ya está. Lo matamos, lo matamos. Concentramos el daño... concentramos el fuego. Igualmente tengo... daño de melee con área. Tengo daño de melee... bastante grandecito... pues la caballería pesada... de estos mamones... va a ser dura... complicada de matar... pero lo hemos reventado. Y ahora... Mira, 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 mira... vaya fiesta. Buah. Ah, no me puedes hacer hit and run con esto, colega. No hay forma. Tengo aguante de 60%. A la mínima que te quedes quieto... te reviento todo con área de 3,5. Buah. La puta vieja guardia, ¿eh? Merece la pena, ¿eh? Merece la pena... hacer este puto vídeo de la hostia. Madre de Dios. Reventado. Y ahora ya me cargo lo que quiera de edificios y demás. Sacamos todo por aquí. Y si me pueden enviar algo... va a ser velocidad de trabajo de los sansculots. Van a intentar venirme con más. Espérate un momento... porque voy a intercambiarme sitios con el Sioux... y me cargo yo a los dragones. O espérate un momento. Vamos a por esa caballería. Cuidado que hay mucho francés en esta partida. Puedo combatirlos igual, pero... vamos a intentar dispararles mejor. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Brutal. Me vienen con alabardas. Hacen bien. Vamos a intentar focusearlas lo primero. Que les salga caro. O como ha muerto eso, eh. Vale. Vamos a intentar tirar un poco para atrás... y vamos a construir... fundiciones y de todo. Una FB, vamos. Básicamente. Joder, los problemas que está teniendo el chino... para quedarse aquí, eh. Venga, una cosa así. Vamos a hacer una especie de castillo. Básicamente. Ah, por favor, rapidito, señores. Es para hoy. Y Ángel Tri, me protejan... mientras hago aquí de... de punta aquí, de playa. Venga. Más granaderos. Me va a costar construir aquí la FB, eh. Pero bueno. Vale, vale, vale. Aquí me intentan matar. De hecho, parece que lo consiguen. Pero espérate. Tenemos que remasear. Sí, tenemos que remasear. A ver... ¿Qué me puedo meter yo ahora? Vamos a ver, de poco en poco. Vamos a hacer aquí una pequeña base. Más recursos, por favor. Y vamos a meternos a... a minar. No, pero ha estado muy bien, eh. Ha estado... increíble. Y ahora, aunque sea, pues le toca la polla con destacamentos. Bien. ¿Qué más queremos? 1500 de recurso. Podría irme por los dragones, sin combinar, ¿no? Pero quería hacer un vídeo centrado en... la vieja guardia. Luego de alimento, ¿qué tal vamos? Sigo necesitando más alimento, eh. Yo creo que me voy a enviar recursos a tomar por culo. Lo bueno de las guerras napoleónicas es que tengo eso. La capacidad de sacarme más... más experiencia que otros jugadores. Aunque sea, me saco un montón de madera y luego la vendo. Están abusando de caballería. Este paso me voy a meter dragones, eh. Es que va a acabar siendo necesario. Lo que pasa es que yo estoy todavía forzando el tema de que tengo 75 de daño en melee. Estas unidades no me aguantan mal. Pero tampoco es lo mejor para aguantar en melee. Sí. Igualmente, ya estamos remaseando. Y tengo para sacarme muchos destacamentos. Todavía por aquí nos podemos hacer muy fuertes. Sacando monedas. Que me están sacando monedas a uno por segundo, tío. Bestial. Es que me trabajan mejor. Me trabajan mejor los granaderos, tío. Que los sean culotes. Esa es la clave. Una cosa así. Vamos a expandirnos con toda la pedazo de base esta. Va a quedar fenomenal. Pues parece que el chino, ojo, eh. Parecía malandrín. Y tiene 42.000 puntos. Que es una tontería. Se le ha dado tiempo, eh. 30 minutos. Estamos en 30 minutos ahora mismo. Ah, pero esta partida va a ser alucinante. Además, me acuerdo de haber grabado en el pasado alguna partida sobre precisamente estas unidades y demás. Y hubo problemas como de errores de sincronización. Se tumbaba la partida. No sé qué coño pasaba entonces. Y teníamos que volver a montarla. Y, bueno. Va, va, va. Ah, pero... Pero bien, bien, bien. Vamos a por campamentos. Que además los campamentos me generan más alimento. Esa ya está. A 0.67. Por ahora, más de estos. Voy a recuperar toda mi masa. Los enemigos puede que se hagan un poco más fuertes. Pero es que no tengo nada que temer, en verdad. O sea, sobre todo contra estos. Los reviento de un solo disparo. Ya lo habéis visto. Y aquí si me entran, estoy protegido por destacamentos que tienen bonus contra caballería. Vamos a seguir moviéndonos. Vamos a avanzar. En cualquier momento que estemos parados, sacamos de las minas o tal y a chuparla. Vale, por aquí. Hola, buenos días. Vamos a tirar para adentro. Va a ir buscándome con estos señores. 800 puntos de golpe. Yo voy a meterle en toda la trampa. Venga, por aquí. Ven a por mí. Ven a por mí. Ven a por mí. A por los destacamentos. Ahí está. Aquí lo voy a batallar. Ahí vamos a matar todo lo que podamos de curasiers. Le reventamos ahora. O sea, esto es lo peor que hay para mí, ¿no? Caballería súper pesada contra granaderos. Y aún así los voy a aguantar. Ah, le estamos reventando, ¿eh? Enorme trampa aquí con los destacamentos. Buenísima. Se va disparando en área. Gua, 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 gua. Destacamento fortificado. Reventándole con un multiplicador de 1,5. Genial. Genial. Estaba todo medido. Que nadie se preocupe. Y ahora me saco todavía más granaderos. Y es que han perdido el ejército que les podía salvar el culo. Ya nada, ya han perdido, yo creo, ¿eh? Espérate, que todavía están sacando dragones. Vamos a hacer otra FB, si nos da para más. He invertido 9 destacamentos fortificados. Me quedan para hacer 4 más. Sí, podemos hacer un pequeño castillo. Adelantado. Vamos, vamos, vamos. Por aquí. Y si ya podemos meternos otro envío, que sea de unos cañones. Podemos mandarnos unos cañones. Hola, amigo, ¿qué tal? Así que guerrilla, ¿eh? Ahí, reventándolo todo. Vamos a por los guerrilleros. Como estaban muriendo, ¿eh? Pero puta caballería pesada de los cojones. A necesitar más tiempo contra estos hijos de puta, ¿eh? La anticam, imagino. Voy a tener que sacármela. Sí. Vamos a venir a melee con los dragones, cabrón. Lo bueno es que me he cargado a los dragones y ahora puede venir el Sioux a salvarme contra la caballería pesada. Genial. Pero sí, debería sacarme los dragones imperiales napoleónicos, ¿eh? Son lo mejor que hay contra caballería pesada y estoy yendo a la bestia con solo granaderos. Me está doliendo al final un poco. O sea, son muy buenos y con ese daño de melee que tienen, se pueden defender. Pero, pfff. Vamos a construir aquí... A ver, a ver, a ver, a ver. Bro, bro, bro. Déjame pasar, tío. Vamos a hacer un campamento aquí. Ahí está. Las torres que buscábamos, todo el rollo. Venga, 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 venga. Súper bien. Mejora de los dragones. Por si los acabamos utilizando. Espérate que me llegan todavía, ¿eh? Me van a reventar el intento de FB. Por favor, granaderos, espérate un momento. Por aquí. Es que con los árboles y mis edificios, o sea, como para pasar aquí. Veamos. Acabemos con este edificio. Estoy de momento. Con el destacamento. Ya que ocupa espacio que nos defienda. Eso es. Ahora, mitad y mitad. Lo tenemos, lo tenemos. Vale. Ya estamos todos en Imperial, prácticamente. Bueno, el equipo contrario es el que más está en Imperial, ¿eh? Yo estoy en Imperial. En la Imperial Napoleónica. Que cuenta como Imperial, de hecho, en la cronología. Vale. Vamos a sacarnos algún establo, incluso. Venga, venga, venga. Aquí nos defendemos. Daño en área. Que se vea, que se note. Ah, buenísima, buenísima. No, me están dando guerra, al final, estos del equipo contrario, ¿eh? Me gusta. Terminamos de construir, pero mira. Es que destacamentos. Me he hecho ya, pues eso. Tengo la base principal. Tengo esta otra base. Está quedando alucinante. Y esta otra minibase. Cuanto más nos acercamos, más pequeña es la base. Pero está guapísimo, tío. Es súper rolero. Vamos a por otra horda de granaderos. Por favor. Ahí encima la capacidad de asedio que tenemos, pues imagínate. Vamos a por esta fábrica. Que esto es un premio gordo. Aprovechemos. Tengo la economía que me la he dejado prácticamente a cero, ¿no? Pero eso está bien, porque significa que he aprovechado muy bien los recursos. Aparece un momento que vienen tiradores. A ver si los pillo ahí justo en ese cuello de botella. Bien, bien, bien. Espérate. Que estos alabarderos... ...podrían sorprendernos. Vamos por aquí, granaderos. Al fin de cuentas, te hacen un trabajo similar al de los granaderos gigantes. Quizá los granaderos gigantes son más rápidos. Vale. Aquí tenemos un buen punto fuerte, la verdad. Vamos a buscar el daño de estos curasiers. Mil puntos de golpe. Nos vienen bien fuertes. Pero tengo destacamentos, así que... Dentro de lo que cabe. Bien. Ah, genial. Vamos a centrarnos. Vamos a intentar volarlos en mil pedazos. Es que no es la unidad correcta, pero... Ahora mismo, como no me saqué más economía, también te digo. Mira, vamos a recoger estos recursos. Y espérate, porque aquí podemos defender con los... ...de caballería que teníamos atrás. Ahí está. 36 de experiencia. Es que... Encima con lo de la guerra napoleónica, me voy a sacar una experiencia a la larga. Qué jovar. Vamos a enviarnos. ¿El qué nos enviamos? Me envío unos revolucionarios. Aunque sea, tiene bonus contra... ...caballería. Eso estaría muy bien, la verdad. ¿Y quién se ha revolucionado? Otra Francia revolucionaria. Ojo, eh. Ah, les duele, les duele. Lo que pasa es que me cuesta renovar la masa... ...de estos granaderos. Vamos a ponernos a trabajar, por favor. Pero estos revolucionarios que se vengan. Con esto protegemos a Ángel Trilli. Y si nos llegan con caballería, la matamos. Brutal, eh. Es que ya tenía un envío muy cargado, fijaos, eh. Guardia Nacional, ahí sí me rentaba. Genial. Momento, que tiene un cañón. Vamos a irnos con todo, venga. Granaderos y revolucionarios. Esto puede servir como combo también, eh. Venga. Joder. Putos granaderos, eh. Cómo te bajan la ciudad. Con una tontería. Pero espérate, porque ahí tienen... ...mucho tirador. Y sin yo sacarme más granaderos... ...está complicado, eh. Pero me ha gustado muchísimo, de verdad... ...el roleíto de construcciones... ...que nos hemos marcado. ¿Qué tenemos por aquí? Caballería, ¿no? Venga, 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 venga. Arrastramos, arrastramos. De aquí no nos mueven. Fíjate cómo han hecho muro hasta la parte de arriba, eh. Como gato panza arriba. Se están intentando defender lo mejor posible, eh. No se puede decir que no. Algo más de madera. ¿Quién me está pillando madera? Tengo granaderos por aquí todavía. Me cago en la leche. Pero es que no puedo ver los aldeanos... ...porque los ansculots no cuentan... ...como aldeanos... ...aunque tengan la etiqueta de... ...a ver, China, por favor. Pero puto chino es el daño que le están haciendo al Sioux, ojo. Ah, pero esto, mira. Esto me lo mata ahora. Con daño de asedio no me puedo aguantar ni de coña. Ahí está. Mira, mira. Joder, joder, joder. Qué paliza, tronco. Destrozando al chino. Es que a la caballería le estaba acostando, pero a mí no. Con los granaderos. Hostia, qué movida. Qué movida. Venga, va. Espérate que el cañón real se intenta escapar, pero va a ser que no. Guau, Dios santo. Me las estoy comiendo. Hemos vuelto a... ...a remasear con todo esto bien. Aquí ya no me aguantan. Vamos a ver contra estos cañones reales. Espérate que a lo mejor aquí me desgastan. No, pero no, tampoco. Mucho cañón, ¿eh? Este tío tenía mierdas. Ya está. Se acabó. Estoy reventando. Le estoy cosiendo. Le estoy cosiendo. ¿Qué pasa? Que las unidades me llegan desde el quinto coño. Vale, pues ya estaría. He perdido mis unidades ahí, pero me he cargado tres cañones reales. Toda una masa de guerrilleros. Súper bien. Ojo, que vuelve el chino. Con sus lanzallamas. Madre mía. Te estoy humillando, ¿eh? Te estoy humillando fuertemente. Buah. A ver esos dragones... ...contra el francés de turno. Vamos a melee. A ver qué tal. Que le meto daño en área, ¿eh? Con la tontería. No es lo mejor porque traspasa mis defensas de... ...de proyectil, pero... ...no está tan mal. Es que... ...el disparo aguantamos un 60%. Es como si nos doblara... ...los puntos de golpe. ¿Qué nos queremos meter ahora mismo? Más recursos. Más revolucionarios. Podríamos meternos lo de los 100 días... ...que nos mete 100 bosqueteros de golpe. Estaría bastante guapo. Ah, mira. Aquí estamos todavía pillando madera. Vamos, unidades. Lo que pasa es que voy viendo que necesito más economía. Granaderos. Protegidos por dragones napoleónicos. Necesito... ...reducirme el precio de estos mamones. Es que sin querer reviento al naranja, tío. Porque me lo encuentro por el camino. Pero estamos perdiendo, tío. Mapa. Se nos hemos llevado a la puta fábrica del holandés... ...y todavía tenemos problemas. ¿Quién es nuestro otro francés? Es que necesitamos muchísima caballería. Mucha anticaballería. Dragones. Y a estas alturas os he mostrado... ...mi vídeo de dragones napoleónicos. Entonces... Joder, espérate un momento. Aquí me van a reventar, ¿eh? Bueno, espérate. Vente a combate cuerpo a cuerpo. Y ojo, ¿eh? Cuidado. Vale. Sí, pues eso. Me imagino que... ...noble 6 habrá subido por esos dragones napoleónicos... ...tan guapardos. Vamos a intentar sacar todavía más. Pero es que necesitamos un gran número de esos mamones. Voy a enviarme revolucionarios porque todavía nos hace falta masa. A ver, cuidado con esos lanzallamas, macho. Que todavía el chino este de mierda... ...nos va a dar problemas. Vale, mira, mira, mira. Ya está, ya está. El chino está fuera. El chino aquí está fuera. Y tengo revolucionarios, aunque sea. ¿Vale? Pues mira. Nos vamos al chino de turno. Vamos al chino de turno. Necesito más recursos, tío. Se me está muriendo la economía. No me vayas a joder, ¿eh? No tengo todavía los suficientes de estos mamones. Te reviento en melee, cabrón. Pero es que aguanta muchísimo un cura-sier. Vamos a intentar... ...sacarnos todavía más de esto. El spam de cura-sier... ...son muy versátiles, tío. Les vale un poco contra todo. Necesitamos más anticap. Y yo no puedo seguir invirtiendo así... ...como así. Parece que se nos cuelan, ¿eh? Joder. Ah, que vamos a perder todavía. No tendríamos por qué. Pero espérate las fábricas, a ver. Espérate las fábricas. Ah, una fábrica se va para el suelo. Joder. Bueno. Vamos, por favor, a sacar todavía más de estos. De vuelta nos vamos a por alimento. Venga, a trabajar aquí. Y espérate, porque aquí... ...si tengo los destacamentos para ayudar. El ejército de destacamentos que había construido... ...nos puede salvar durante un tiempo. Si el Sioux se cuela puede reventar los cuervos voladores. Es que fíjate que... ...de por sí, jinete con rifle ya debería ser muy bueno contra caballería. Pero... ...ni con la defensa de MLL está bastando. ¿Eso qué, bro? Tienes ahí envíos y todo el rollo. Ángel. ¿Qué tienes los envíos ahí? Bombardas y todo. ¿Esa aposta, tío? Mándalos. ¿Qué tienes tus tropas, mamón? ¿Tienes ahí todo un ejército sin aprovechar? O sea, no lo habías visto, tío. Porque... ...ya digo, eran... ...son muchos. Intentar... ...darme un tiempo para reconvertir mi ejército. Necesito ampliar la economía y necesito cambiar a dragones. Y tendríamos que mejorar a los dragones. También puedo sacarme el ejército de los 100 días con... ...mosqueteros, que serían... ...100 mosqueteros. No me saca esta habilidad en mi puta vida. No sé si nos daría como para mejorarlos todavía. Pero puedo irme preparando. Con bayoneta y demás. Mis destacamentos con el ejército de Ángel... ...aquí intentando ganar un poco más de tiempo. Tengo que sacarme el ejército de los 100 días. No... ...no es negociable. Imagino que necesitaremos alguna tecnología aquí... ...para mejorar los mosqueteros... ...y que nos salga especialmente rentable. Y aquí, por favor, más peña trabajando en recursos básicos. ...más monedas. Y aquí, por favor. Algún bolino más. Culebrinas tal vez vamos a necesitar también. ¿Invas? ¿Invas? Ah, un vas. Un baracis. No sé yo. Va a estar muy bien, pero también puede no ser lo suficiente. Espérate que me va a sacar aquí un ejército... ...de 100 mosqueteros. Espérate que me lleguen desde el otro lado... ...para proteger al Sioux. Vamos, 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 vamos. Y me envío más recursos a continuación, si eso. Aquí no se pueden colar más unidades. ...el ejército... ...de los 100 días. Vámonos. Ya estamos. Tengo mejoras del arsenal. Tengo mucho daño base. Madre mía, cómo estamos jugando los napoleónicos, eh. Madre. Ah, que se olviden de entrar por aquí. Desde luego. Esta es una y no más, pero di que no voy a sacar... ...al final... ...unidades de mosqueteros. Aquí todavía mis culotes me pueden... ...proteger. Que va a ser más que nada una medida disuasoria... ...más que intentar matarlos, eh. 150 puntos de golpe por cada uno de estos mamones... ...pero es que son 100. Asignativos no puedo mantener, les dice. En el momento voy a intentar limpiar por la parte de atrás. Venga, por favor. Moveos a las partes un poco más de atrás. Sans culotes. Y aquí llegan... ...bis mosqueteros. Irán a por la fábrica ahora. Es que se nos cuelan, tío. Se nos cuelan. Pero di que... ...saco ya dragones. Saco ya los dragones. A metérmelos más cerca que pueda. A ver si me da para... ...matarlos a bayoneta. No me da tiempo, pero sí... ...les voy a desangrar, eh. Ahí le estamos metiendo el multiplicador enorme. Ya se pueden despedir... ...del uso, ¿no? De... ...de curasieros. Vámonos. Entonces, ahora... ...con todo esto... ...seguimos defendiendo. A ver, cuidado que se nos cuelan alabardas, eh. A defender la puta fábrica... ...como si me fuera la vida en ello. Y a mejorar a los dragones. Se la llevan, tío. Vaya... ...vaya pochez. Vamos a ver los chinos estos. Vamos a cargarnos estos cañones. Tengo un bonus de la polla, tío. Hay que aprovechar. Vamos. A ver si se la liamos. A ver, esa izquierda. Ese lado de la izquierda, vamos. Es que si me voy ahora mismo con todos estos... ...me jodo la economía. Ese es el problema. Venga, cuchilladlos, joder. Estamos logrando defendernos. Aunque sea... ...a las malas, tío. No, espérate un momento. Vamos a retirarnos. Esto no lo acabo de ver. Tienen todavía mucha artillería amaseada. Hace falta culebrinas, tío. Vamos a venirnos con más sans culottes, que me vienen bien por el valor de anti-artillería. Que bueno, yo... Claro, me he enfrentado con dragones contra estos otros. Y en verdad... ...los dragones que tengo son buenos contra caballería. No tanto con... ...contra el resto de unidades. O sea, sí, tengo un multiplicador contra... ...aquí estos amigos, pero... ...nada, GG comentaba. ¡No puede ser, tío! ¡En serio! ¿Me vas a contar? Que debería haber ido super tryhard a la larga sacándome también los dragones. Pero habéis visto ese potencial de los granaderos, tío. Vale, un momento, que no hemos terminado tampoco, ¿eh? Vale, le reventamos la artillería ahora mismo. O sea, aquí Caragón... ...y yo estamos entrándoles por... ...por este lado. Espérate. Que se quedan sin cañones. Lo que pasa es que yo no estoy trabajando ahora. Ese es el problema. Nos hemos quedado ahí sin fábricas. No sé cuánto les habremos petado de fábricas a ellos... ...como para que nos salga rentable. Pero, oye, mira. Que había mucha caballería que matar. ¡Hala, mira! Por la izquierda, tú. No me jodas. ¿Yo qué pensaba? Esto iba a ser una paliza y tal y no sé qué. Deberíamos haber ido más duro, tío. Les hemos dejado aire. Pero también te digo, porque hemos querido, ¿eh? Porque hemos querido. Yo podría haber cambiado a dragones, haberme hecho un combo perfecto y haberlos matado a todos yo. He querido ir solo granaderos durante mucho tiempo hasta el final. Hasta que ya prácticamente es que me estaban obligando, ¿no? Sacarme lo otro. Vamos a recoger un doble de recursos. Dos jugadores de curasieres, tío. Dos jugadores de curasieres. Y espérate, porque estos también van usares imperiales. Es que si no... Nada, nada, nada. Si no voy... Esto es de nuestro verde, vale. Correcto. Si no voy yo... Con dragones, es que ginetes arqueros... Bueno, en el estático ginetes arqueros vale, pero... Pero persiguiendo son bastante malos. Quieras que no, la batalla ha sido muy épica, ¿eh? Ha sido muy, muy épica la batalla. Bueno, pero cógeme los putos arcones, ¿no? Que joderse, todavía... Te lo voy a tener que pedir, por favor. Vamos. Madre mía, solo para recoger putos arcones de mierda. Que me he quedado sin recursos. Me estoy mandando recursos. Como puedo. ¿Te juegas otra agua de fuego? Venga, va. Madre mía, chaval. Con la puta reventada que les he metido con los putos granaderos. Pero es que el chino, que parecía malo y tonto... Pues al final, con los lanzallamas, quieras que no. Se le ha dado tiempo y ha hecho su estrategia y sus mierdas. Yo no sé si parecería malo o... ¿Qué tenía de baraja el chino? Yo me voy con la victoria moral, porque... Les he sacado por los aires. O sea, yo quería mostraros la potencia del granadero napoleónico y lo he conseguido. Eso sí. Vale, este era el problema. Me ha engañado, ¿eh? Me ha engañado. El chino no era malo. El chino no era malo. Lo que pasa es que venía con full baraja de tratado, el hijo de puta. Yo pensaba que tenía... O sea, no he mirado su baraja. Me he confiado ahí. Pero yo pensaba que tenía poca puntuación porque era malo. Y no, tenía poca puntuación porque estaba pillándose cartas de tratado. Con lo que en early game tenía la desventaja, pero en late game tenía la ventaja. Esta no me la vuelves a colar, chino de mierda, ¿eh? Te lo digo. Pero no sé si vamos a ver porque cronología, población de militares. Este sí o yo, ¿eh? Para que veáis. Para que veáis la partida. O sea, pues al final ya digo que inicialmente me han defendido mis compañeros en torno a estos momentos. Y luego ya he cogido yo la delantera reventando toda una invasión de contrarios. Me he hecho con, al final, 200 de militares, un montón de granaderos que me estaban sacando la madera, las monedas. Hemos plantado diferentes bases. Y joder, macho. Es que me bajaba, me volvía a construir. Me bajaba, me volvía a construir. Estaba todo el rato en top, básicamente. Con más ejército, un ejército más potente que el resto. El tema es que, lo dicho, el chino nos ha engañado. No es que haya sido su intención o lo que sea. Pero hemos sido engañados por el chino, queramos o no. Y luego también que ha habido un counter muy serio. O sea, teníamos a Ángel Trilli con obuses. Yo estaba con granaderos. Hemos insistido mucho tiempo. Dejando que solo hubiera una anticaballería en el equipo. Nos habría rentado mucho tener dos anticaballerías. Bueno, ha llegado a haber dos anticaballerías porque la Francia aliada, bueno, pues se ha pillado dragones y tal. Pero tú, fíjate, o sea, compara esa Francia con mi Francia. O sea, pues al final ha habido un poco de diferencia. Si lo sé, ya digo, me pongo a dragones, pero es que vengo de hacer un vídeo con dragones napoleónicos. Y yo quería grabar esto. ¿Cómo vamos The Kills? ¿Qué nos hemos hecho al final? Realmente The Kills al final nos hemos quedado cortos. Yo no sé si ha sido por desgastarnos mucho al final y demás. Pero es que, bueno, también lo que hemos matado ha sido todo el rato puta caballería, macho. O sea, en cuanto hemos aparecido ya no había Dios que se sacara a guerrilleros o algo similar. Experiencia, 13.000 puntos. No ha estado mal, no ha estado mal. Pero la próxima vez, en cuanto veamos doble caballería, tío, cambiamos a dragones porque... ¡Mamá! 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 ¡Mamá!